Hola ajolotas y ajolotas, hoy estamos jugando a Brawl Stars Bueno, empecemos No sé por qué me he metido aquí Bueno, vamos a empezar Y... Vale Ya estamos Es noqueo, a ver con quién nos toca Vale, con el primo Y con 8-bit, otro 8-bit Vale A ver si ganamos Vamos por aquí, vamos por aquí Nos matamos a este Ahí Nos morimos Bueno Vamos a seguir Bueno, espectando Porque no Que ver Vale, hemos ganado Vamos por aquí Vale A ver Vamos por aquí Nos quedamos aquí Atacamos Para los que no sepan Que Para qué sirve la ulti de La ulti de 8-bit Sirve para cuando te pones Te salen muy bujitas Pues si atacas a una persona Hace más daño Vale Hemos ganado Vamos Hemos ganado Me da nuestra vlogs A ver Vale 50 puntos de fuerza Y nos vamos A otra partida A ver Con quién nos toca Esta vez A ver con quién nos toca Vale Edgar Y un bot Edgar y un bot Vamos mal Vamos mal Vamos mal Aunque yo creo que Se ha puesto ese nombre Para fastidiar Porque yo no me creo Que sea un bot Bueno, sí que me lo creo Porque Nada, no es un bot Porque los bots No se van por ahí No se van por ahí Es un bot A ver Le damos a este Nos quedamos aquí Recuperando vida Vale, nos vamos a morir Vamos a perder Es que claro Edgar es bueno Pero a veces es malísimo Depende de la persona Con quien estoy jugando El bot no les gana El bot no les gana Definitivamente No les gana el bot Perdemos Genial Vale Pues Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que te haya gustado Adiós